Pueblo de Dios, escucha esto con mucha atención. ¿Qué harías si estuvieras frente a frente con el diablo y una legión de demonios? ¿Sentirías miedo o intentarías luchar con tu propia fuerza? Si no sabes la respuesta a esta pregunta, en el video de hoy te enseñaremos cómo enfrentar cualquier ataque espiritual utilizando versículos de la Biblia que hacen temblar a los demonios y que ellos no quieren que conozcas. No hay demonio que resista de pie después de que clares estos versículos con tu voz. Si quieres saber cuáles son estos versículos, te invitamos a ver este video hasta el final. Pero antes de empezar, queremos pedirte que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. De esta manera estarás ayudando a nuestro ministerio a llegar a más personas. También es importante compartir este video ya que puedes salvar vidas, ya que muchas personas pueden necesitar tu ayuda y serás un instrumento de Dios en sus vidas. En el mundo cristiano, es muy raro escuchar hablar sobre el diablo y lo que debemos hacer para evitar que perjudique nuestra vida. La verdad es que no todos están preparados para hablar sobre el mundo espiritual, ya que muchos tienen miedo y prefieren ignorar este tema. Por esta razón, te preguntamos, ¿cómo sería tu reacción si tuvieras frente a frente con Satanás? La primera cosa que necesitamos hacer es conocer a nuestro mayor adversario para actuar y luchar con sabiduría. Después de todo, nadie entra en una batalla sin prepararse, sin saber lo que encontrará al otro lado, ya que seguramente será derrotado con facilidad. Otra cosa que necesitas saber es que los demonios no son tan poderosos como mucha gente cree. Y la Biblia así lo muestra en 1 Juan capítulo 4, versículo 4. Mira lo que está escrito, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ustedes ya no saben, lo que tenemos dentro de nosotros es mucho más poderoso y más fuerte que el diablo y su legión de demonios. ¿Y qué es lo que tenemos dentro de nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Ya hemos entregado nuestra vida a Jesús, pero eso no significa que podamos dejar de vigilar. Los demonios pueden causar grandes estragos en tu vida, pero para nuestro alivio los demonios no son invencibles, es decir, pueden ser derrotados y tenemos autoridad para enfrentarlos. Por eso es tan importante conocer esa autoridad que Dios nos ha dado. Estos seres malignos operan en el mundo espiritual y esperan momentos de debilidad para entrar en nuestras vidas. Pero hay otro versículo que trae un gran poder para nosotros y el diablo no quiere que te enteres. Mira lo que está escrito en Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esto es un arma muy poderosa. Solo basándote en este versículo ya tienes la clave para resistir al diablo y hacer que huyan lejos. El primer paso es obedecerse a Dios. Esto significa que debemos dejar de lado nuestra fuerza, nuestra inteligencia y hacer solo la voluntad del Señor. Este es un paso muy importante para protegernos de las artimañas del diablo. Y quizás te estés preguntando, ¿pero cómo hago para resistir al diablo? Lo primero que debes hacer es ser obediente a Dios. Si sientes que en tu vida están ocurriendo ataques espirituales y todo parece que está saliendo mal, es necesario que reflexiones y sobre todo analices si estás buscando al Señor, orando, meditando en su palabra. Esto se debe a que Satanás no quiere que busques al Señor y por este motivo lanzará trampas y distracciones para que pierdas el enfoque, ya que solo así podrá seguir actuando en tu vida. Y cuando nos alejamos de la presencia del Señor, abrimos la puerta para que el enemigo comience a actuar. Y esto sucede porque nos enfocamos a nuestros deseos pecaminosos. Todos sabemos que hay una rebeldía en nuestra carne que nos hace desear más las cosas pecaminosas del mundo que las cosas espirituales. Y debido a estas distracciones del mundo, sentimos pereza de orar, de leer la Biblia e incluso de ir a la iglesia. Sin embargo, la verdad es que necesitamos alimentar nuestro espíritu mucho más que nuestra carne. Observa la advertencia que nos dio el apóstol Pablo en Romanos 8, 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mira lo importante que es no prestar atención a los deseos de nuestra carne, porque al hacerlo le estamos dando lugar al enemigo y no le agradamos a nuestro Señor. No podemos obedecer a Dios solo en algunas áreas de nuestras vidas. Dios desea nuestra obediencia total. Es decir, debemos buscar a Dios constantemente, mostrando así al diablo que dependemos del Señor. Debemos comprender que nuestra existencia no es el resultado de nuestro propio esfuerzo, sino de la voluntad de Dios. Dormiste anoche y te despertaste esta mañana no por tu voluntad, sino porque Dios lo permitió. Y muchas personas se fueron a dormir anoche y no despertaron hoy. ¿Por qué? Porque no tenemos control sobre lo que sucederá y por lo tanto debemos depender totalmente del Señor. Entonces, hermanos, la autoridad que Dios nos concede sobre el maligno solo se da con una vida de comunión íntima con Dios. Y esto es precisamente lo que el enemigo quiere que perdamos, la comunión con el Señor. La Biblia nos enseña que el diablo engañó a Eva para que comiera del fruto prohibido, porque quería que se apartara de la comunión con Dios y así perdiera toda autoridad. De la misma manera, él no quiere que sepas el poder que hay dentro de ti. Hay muchas personas que ya están con Dios, pero el enemigo nubla su entendimiento. Y hay otras personas que no tienen una vida de comunión con Dios y por eso son fácilmente manipuladas y sufren grandes consecuencias por ello. Hay una historia muy interesante en la Biblia que demuestra que el diablo y sus demonios no quieren que tengas conocimiento del poder de la obediencia a Dios. En el libro de los hechos, vemos que el apóstol Pablo estaba realizando grandes milagros y un cierto grupo de personas quería hacer lo mismo que él. Sin embargo, Pablo estaba bajo la obediencia a Dios y tenía el poder y la autoridad para expulsar demonios. Pero este grupo de personas ignoró el hecho de que la obediencia a Dios es la clave para resistir al mal. Entonces mira lo que sucedió a aquellos que estaban haciendo esto. Lo encontramos en Hechos 19, 14 al 16. Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo, A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Estas personas intentaron expulsar a los demonios sin tener ninguna autoridad para hacerlo. Y el propio espíritu maligno habló con ellos, diciendo que conocía a Jesús y a Pablo, porque ambos estaban bajo la obediencia a Dios. Al no tener esa misma obediencia, este grupo enfrentó grandes problemas cuando se encontraron cara a cara con el mal. Sufrieron las consecuencias, ya que les arrancaron la ropa y salieron de allí desnudos y heridos. Ellos entraron en una batalla espiritual sin conocimiento, sin fe, sin comunión con Dios y camino a la error. Necesitamos conocer a nuestro enemigo, ya que en varios momentos tendremos que tomar una decisión, usar la autoridad de Dios y así permitir que Él actúe en nuestra vida. Si quieres vivir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria con el Señor, recuerda siempre este versículo de la Biblia en Santiago capítulo 4 versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. El secreto está en la obediencia. Jesús mismo dijo que cuando obedecemos su palabra, Él permanece en nosotros y atiende nuestras oraciones. Necesitamos comprender que somos propiedad del Señor y Él vela por nosotros. No podemos ser amigos del mundo, sino que debemos vivir en obediencia. Trata de tener siempre presente el Salmos 3 cuando David huía del salón. Oh Jehová, cuartos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clame a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo será tu bendición. Así que ya lo sabes, sigue leyendo la Biblia. Para que el diablo no te siga engañando. Nosotros seguiremos orando por los que se han dejado engañar de Satanás y se han extraviado de la sana doctrina para vivir y enseñar un evangelio diferente y mundano. Comparte este video para que muchos más abran los ojos cada día. Necesitamos defensores de la sana doctrina para desenmascarar a los tantos falsos que se visten de ovejas pero que en realidad son lobos rapaces. Bendiciones.